Bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad 11, fracciones. En la lección conozcamos las fracciones sección 1. Les saluda Kenia Ramos. La clase para este día es la número 3. Pretendemos alcanzar el objetivo de utilizar fracciones para representar la cantidad de líquido y conocer los términos fracción, numerador y denominador. Vamos a utilizar materiales como el cuaderno, el lápiz, entre otros. Nos vamos a ubicar en las páginas 145 y 146 de la guía del docente. También en el libro de texto lo haremos en las páginas 111 y 112. Bien, iniciaremos esta clase discutiendo la tarea en casa. Teníamos dos actividades. Número uno nos dice, dibuje y pinta la parte que corresponde a dos sextos de metro. Bien, si recordamos en la clase anterior vimos que este número nos representa o nos indica las partes en que se ha dividido esta unidad de metro. Bien, entonces a nosotros nos corresponde trabajar con el número 2, es decir, estas partes que voy a pintar en la unidad de metro que está dividida en seis partes. Es así como nosotros hemos completado esta actividad. Este 2 nos indica las partes que voy a pintar o las que voy a tomar de la unidad en la que se ha dividido en varias partes iguales. Bien, continuamos con la actividad 2 y nos pregunta, ¿cuánto mide la parte sombreada? Es decir, esta parte que usted observa que está pintada de color amarillo. Primero vamos a averiguar el metro. Toda esta cinta mide un metro. Averiguaremos en cuántas partes se ha dividido. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora ya podemos dar respuesta de esta manera. Decimos que mide la parte sombreada tres quintos de metro. Siempre vamos a colocarle M que significa metro porque es la unidad de medida con la que estamos trabajando. Recalcando que este tres son las partes que están sombreadas o pintadas y el cinco nos indica las partes en que se ha dividido la unidad de metro. Bien, recalcando también que cuando tengamos este tipo de ejercicios en el que tengamos estas expresiones, es decir, este número uno sobre otro, dividido por esta línea horizontal, nosotros vamos a recurrir a los números ordinales. Siempre hay que tener presente eso. Si no nos conocemos o no nos recordamos, podemos investigarlos. Bien, vamos a continuar con esta clase con la siguiente actividad C y nos dice así. En el siguiente recipiente de un litro nos pregunta cuánto hay de agua. Es decir, usted puede observar en pantalla este recipiente de un litro y nosotros tenemos que averiguar cuánto hay de agua en este recipiente. Primero, usando la unidad de litro, vamos a ver cuánto mide la primer marca de la medida. Bien, este ejercicio es similar con lo que hemos estado viendo anteriormente. Lo único que ha cambiado es la unidad de medida que en este caso es el litro. Anteriormente estábamos trabajando con unidad de medida del metro. Bien, ¿qué hacíamos cuando teníamos un metro? Ajá, lo dividíamos en partes iguales. Entonces podemos observar que este litro se ha dividido en partes iguales. Vamos a contar cuántas partes, en cuántas partes está dividido este litro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco partes iguales. Entonces podemos dar respuesta a esta pregunta que nos dice en la primer marca. Ustedes pueden observar que están cinco marcas porque son las cinco partes en las que se ha dividido el litro. Hasta la primer marca, ¿cuánto decimos que hay de agua entonces? Ah, decimos que hay un quinto del litro. Así vamos a leer un quinto del litro porque el uno nos representa la parte que hemos tomado de este recipiente. Y el cinco nos indica las partes totales en que se ha dividido el litro. Bien, entonces vamos a dar respuesta a la pregunta de este ejercicio que nos pregunta cuánto hay de agua. Es decir, hasta esta parte cuánto hay de agua. Bien, si hasta esta parte dijimos que había un quinto, este otro quinto, otro quinto, otro quinto y otro quinto. Pero observemos que hasta la tercer marca está cubierto de agua. Entonces podemos decir que hay uno, dos y tres quintos de litro. Así vamos a dar la respuesta a esta pregunta. Tres quintos de litro. En el recipiente hay tres quintos de litro. Recalcando que el tres nos indica las partes que hemos tomado o hasta dónde está cubierto de agua este recipiente. El cinco nos indica las partes o todas las partes en las que se ha dividido el litro. Bien, vamos a continuar con otra actividad. Número cinco, exprese la cantidad de agua. Observa en pantalla dos litros de agua, es decir, dos recipientes. También recalcando que siempre se debe observar en cuántas partes está dividido el litro y cuántas partes se toma. Es decir, cuántas partes, en cuántas partes iguales están dividido. Acá podemos observar marcas en cada uno de los litros. Bien, una vez que tenemos estos datos, vamos a continuar averiguando cuánto hay de agua en cada uno de estos litros. Primero, contamos en cuántas partes se ha dividido el litro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y cuántas partes de estas cinco están cubiertas de agua? Ah, uno, dos, tres y cuatro. Ya podemos dar la respuesta, entonces, que son cuatro quintos de litro. Así damos la respuesta a este primer ejercicio. Número dos, observemos que tenemos otro recipiente de un litro de capacidad. Y está dividido en uno, dos y tres partes iguales. ¿Y hasta dónde, hasta qué parte está cubierto de agua? Contemos uno y dos, hasta la parte número dos. Entonces, podemos responder que hay dos tercios de litro. Porque el dos nos indica las partes que he tomado de este litro o las partes en las que está cubierto de agua. Y el tres me indica las partes en que se dividió. Uno, dos y tres partes iguales. Bien, vamos a observar que hasta este momento nosotros hemos trabajado con unidades de medida como, por ejemplo, el metro. Si recordamos las clases anteriores, estuvimos trabajando con una cinta de un metro. Y en esta clase hemos estado trabajando con la unidad de capacidad de litro. Y así leemos estas expresiones como un medio de metro, tres quintos de litro. Pero no todo el tiempo vamos a estar trabajando con este tipo de unidades de capacidad. Sino que en algunos casos va a variar. Por ejemplo, en su casa, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un cumpleaños que tienen que partir una torta de pastel. No la están midiendo en metros o en centímetros, ¿verdad? Entonces, nosotros en matemáticas tenemos un nombre para este tipo de expresiones. A continuación, vamos a conocer cómo le llamamos a ese tipo de expresiones. Observemos en pantalla que tenemos que al número como un medio, dos tercios, tres quintos. Si observamos en pantalla, en este tipo de expresiones no tenemos lo que es una unidad como el metro o el litro. Sino que está solo. Es decir, un número sobre otro en el cual están separados por una línea horizontal. Entonces, a este tipo de expresiones se le llama fracción. Es decir, a un medio, a dos tercios, a tres quintos le vamos a llamar fracción. Entonces, de ahora en adelante, cuando observemos estos números así, le vamos a llamar fracción. Y conozcamos que estas fracciones también tienen términos con su nombre. Bien, a este número que usted está observando donde señala la flecha, que es la fracción tres quintos, a este número que ocupa la posición de arriba, se le llama numerador. Y el número que está bajo el tres, que señala la flecha, se le llama denominador. Entonces, estos son los términos de una fracción. Todo esto representa una fracción. Y cada uno de estos números tiene un nombre. Ya dijimos que el tres se llama numerador. Siempre el número que está en la posición de arriba es el numerador. Y el número que está en la posición de abajo es el denominador. Ah, también vamos a decir que el denominador indica en cuántas partes iguales está dividida la unidad. Es decir, que esta es la indicación que nos da el denominador. Y el numerador nos indica cuántas partes se toma. Es decir, cuántas partes yo voy a pintar o cuántas partes, por ejemplo, en, digamos, en una torta de pastel que estamos partiendo en varias partes iguales. Entonces, me va a indicar, digamos, son diez personas y la he dividido en doce o en diez. Entonces, cuántas partes le voy a dar a una persona, a dos, a tres, a cuatro. Entonces, yo ya puedo ir haciendo cálculos de cuánto estoy entregando. O también puede ser con otro, cualquier tipo de objeto o comida o lo que ustedes estén dividiendo. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dicen cuáles son los numeradores y cuáles son los denominadores. Tenemos en pantalla dos ejercicios. Si recordamos anteriormente, estuvimos viendo que esto recibe un nombre al igual que este otro número tiene otro nombre. Si recordamos el número uno o el número que está en la posición de arriba, antes de la línea horizontal, ¿cómo dijimos que se llamaba? Se llamaba numerador. Y el número que está en la parte de abajo se llama denominador. Bien, y este se le llama numerador. Y el número tres se le llama denominador. Entonces, así ha quedado esta actividad. Como un medio, el uno numerador, el dos denominador. Actividad siete. ¿Cuál es la fracción cuyo denominador es cuatro y su numerador es tres? Bien, observemos que en este ejercicio ya nos dan el numerador y el denominador. Bien, si recordamos en qué posición ubicamos al numerador, ¿será en la parte de abajo? ¿Después de la línea horizontal? No, ¿verdad? Es en la parte de arriba. Entonces, así nos quedaría esta fracción. De ahora en adelante vamos a llamarle fracción. Entonces, nos quedaría tres cuartos. Así llamaríamos a esta fracción. Y este es el numerador y el cuatro es el denominador. Bien. Entonces, ya vamos a concluir que en esta clase estuvimos viendo lo que fueron. Bueno, conocimos cómo se le llama a dos números que están separados por una línea horizontal en el cual están divididos, en el cual están ubicados uno sobre otro. Y dijimos que se le llama fracción. También conocimos que esta fracción tiene algunos términos, por ejemplo, el numerador y el denominador. Entonces, según lo que estuvimos viendo en esta clase y en las clases anteriores, ¿cómo podemos llamarle nosotros al tema del día de hoy? Ah, estuvimos conociendo las fracciones. Así vamos a denominar este tema de este día de hoy. Gracias por su atención y les espero en la próxima. Bendiciones. Benduciones. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.